Bailado con salsa Baila estilo salón y se botó en el sazón Después que bailó con salsa, ricura Báilalo con salsa, báilalo con salsa Báilalo con salsa, báilalo con salsa El otro día una muchacha lo dijo con gran razón Ya se me rompió el tacón Por bailar tanto con salsa Báilalo con salsa, báilalo con salsa Báilalo con salsa, báilalo con salsa Yo estuve en México, chico Bailándolo con Margo Ella lo abrondió en New York Y nosotros cuatro ritmos, bendito Báilalo con salsa, báilalo con salsa Báilalo con salsa, báilalo con salsa Báilalo con salsa, báilalo con salsa Báilalo con salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!